Al principio, pues sí, como que dije, ay, qué exótico, bueno, pero vamos a ser realistas, la situación no está como para poner en nuestros moños, y dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Y al principio, el público lo tomó como joto, gay, puto, maricón, meritaban mil cosas, ¿no? No aceptan el que un exótico les venga a hacer competencia, el que venga a cambiar su estilo de lucha. Dentro de mi familia fue difícil, por ejemplo, mi papá, ¿no? Cuando le dije, ¿sabes qué papá? Voy a trabajar un personaje exótico, se molestó, ellos siempre han sido aguerridos, han dado batallas sangrientas, tienen premios por batallas sangrientas. Y con este personaje de pasar de lo feo, pasé a hacerlo lo manerado y empecé a hacer la botana de la familia, ¿no? Cuidado con la nena, acérquenle a la silla de la nena, cuídenle a la niña, y bueno, pues la botana de la familia, ¿no? ¿Cómo es tu relación con el resto de los luchadores exóticos? Muy bien, muy bien, muy bien. Tengo comades por toda la República Mexicana. Casandro, yo para mí he sido una de las personas que inspiran, independientemente, gran luchador en todo el sentido de la palabra, a mí aquí en la Arena México me luchan como el luchador exótico número uno. Yo digo, soy el número uno dentro del Consejo Mundial, pero de la República Mexicana para mí, Casandro, mis respetos. Soy muy hogariño, me gusta hacer que ser, me gusta salir por las tortillas, ir por el pan, cocinar. Máximo te lo puedo describir que arriba, arriba, abajo, el personaje no cambia mucho, solo los alemanes.